Zalo González interpretando a Los Ángeles de Bruno ¡Den conmigo! ¡Den conmigo! ¡Den conmigo! Sin que nadie supiera como ya desechó su larga esfera. ¿Por qué no es la vida mía? ¿Por qué coincidencia es una patacía? Ya no olvidé de ese marido falso y hoy me viene a pagar con un aplauso. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.